Yacal le ha metido un cambio Que bueno, yo tengo una cosa ¿Para qué hacen esto? O sea, ¿para qué le meten una mejora a Yacal? Cuando es un personaje que ni se juega Porque está todo el rato baneado ¡Gente! Estamos en defensa, pero vamos a jugar luego con Yacal ¿Por qué? Porque han hecho un cambio Cuando estamos con el visor Es que lo he repetido 50.000 veces, la verdad Cuando estamos con el visor y nos disparan Ya no se distorsiona como antiguamente, ¿vale? A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? A ver si viene alguien Vale, viene por allá ¡Mátelo, mátelo! No, no viene nadie Me escuendo ¡Eh! ¿Por qué hay un glass? A ver si viene alguien por aquí ¿Está en la ventana metido? No, ¿está aquí? No ¿Qué cojones está este? ¿Puedes abrir esto? Una chota ¿Tiene bailiff? Sí Voy a ver qué rotación, Doc Con la escopetilla ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, rotación Ah, madre, glass Glass ya se ha metido Está por escadero ¿De qué? ¿Muerto uno? Bueno Glass ya se murió Estupendo, estupendo Lo dicho, luego vamos a jugar con Yacal A ver qué... ¿Ah, si está adentro? Pin 4 A la madre Venlo, te la ves Hostia, está en baños, tío No, no sé qué está en baños Sorre, sorre Baño implantado en B, ¿vale? Contigo, chunchules No, pues nada Qué pena esa info ahí, tío Esa hubiera sido buena dar esa info, tío Porque me comía el otro No sabía que estaba en baños, tío Si no, no, obviamente no me hubiera desprotegido hacia allá Qué mierdas, eh Qué mierdas Venga, va Eh, habitación es la misma de ahora Eh, sí Hay que hacer lo mismo Pero hay que abrir rotaciones, tío Si no, no podemos pasar de una para otra Venga, lo dicho Esta va a ser la pequeña Yacal Por cojones, eh Por cojones Hay que hacerlo De hecho, si ganamos esta Mejor que mejor Aunque si la perdemos Eh, luego iríamos a ataque No lo sé No lo sé O sea, luego me refiero en el 2-2 Si empatamos No lo sé Venga, va ¡Con las barbas! ¡Vienes tú, no! Y el one-tap para hacer la A fue Fue perfecto Estaba esperando, digo Tiene que venirme por cojones Digo, he disparado Tac, tac, tac Y luego justamente cuando he disparado ese one-tap Va a partir, digo, ya está Vale, hacemos esto por aquí Esto por aquí Vale Eh, rotación aquí Allí Es que no me gusta gastar al resto, tío Pero bueno, hay que hacerlo Nah, increíble flex, sí, eh Cash y... Y Glass abajo Perfecto Bueno, muerto Muy buena Glass muerto, falta Ash Vale ¿Vienen por baños? ¿Tienes cadera? ¿Ping 1? Flash Muertas Tengo el monte, tengo el monte ¿El monte dónde? Ay, fuera de ventana me tomo el Sledge Está rapeleando boca abajo No está aquí, eh Escudo de ping 1 Es la montaña Escudo de ping 1 Vale Es un tío que quiere rotar Quiere venir por aquí Es solo el monte No hay nadie más, ok No hay nadie más con él, ok Vale Hay uno en ventana de niños ¿Por aquí? Ok Hay que... Hay que meterse Monty va a parar al sitio Muerto Sledge Monty en sitio de A En la puerta No toca nada Me gustaría ir aquí Los dos en ping 1 En la sala El detrás del monte está uno El 0 El último conmigo, vale Montaña Monty tocado Se quito el fuego Dale Ahí Mátelo Acabe con su tira Tío, estoy haciendo Bien, bien, bien Bien, todo bien Bien, ahí, bien Baby, chaval Bien Vale, así que sí Se viene con un jacal Ya era hora, eh Me voy a mantener a mi dios Todo el rato me deja vendido No pasa nada, todo bien Me da todo el rato, eh Yo te protejo Spoiler No le pegan ni un solo tiro Me pegan todas a mí Tengo un imán de balas Lo he dicho Jacal le ha metido un cambio Que bueno Yo te doy una cosa ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué le meten una mejora a jacal? Cuando es un personaje Que ni se juega Porque está todo el rato baneado ¿Para qué? ¿Vale? No, es que ahora Cuando estás con la habilidad puesta Y te disparan No se distorsiona nada Vale ¿Lo va a probar alguien? No Si está todo el rato baneado No puedes hacer nada con él Ay, no puedo hacer nada Venga, vamos Por cierto La pobre as Estoy todo el rato matándola de preferida Vale, ¿eso es donde cojones es? Aquí arriba Y llevo un ratazo Para intentar grabar con él De hecho, esta no sé Ni siquiera si va a ir para partida Pero bueno Intentemos que sí ¿Vale? De hecho Venga, sí Vale Vale No tiene más shale Molinaza Vale Subarado Ah, increíble Este manejo De recoil, ¿eh? Le he dicho Ahora cuando nos disparan Pues ocurre Que no se distorsiona nada ¿Vale? Voy desde arriba Me cago un día Y me salta por la ventana Dos horas, ¿eh? La verdad Buah, es que no escucho Ni cómo corren nada Muy buena, chaval No pasa nada De hecho Le van a dar muy por culo A lo de Jack Lo siento mucho, ¿eh? Es que es un operador Que no me gusta jugar, tío Mira, no me gusta jugar Porque es un operador Que al final Si te obligan a no jugarlo por años Porque es lo que han hecho Con el tema de los baneos y tal Al final se te quita la gana Y mira que tiene un pedazo de arma Tiene muy bueno Pero me apurre, la verdad Y no, es que es bueno Para cazar a romer Si no se juega nunca Porque está todo el rato baneando Buena Conector, ¿vale? Mira, pues se esconde una shota Bien, mi chaval Bien Excelente equipo Excelente equipo Dijo que está ahí Te lo tiraba aquí Y no va a tener una batería Que bien, tú, que bien No, es que le hemos hecho Una mejora más ¿Para qué? No, para que lo baneen más todavía En consola creo que estaba Top 1 baneado Y empecé creo que En el top 3 baneado De atacantes Vale A ver Aquí me han disparado Me han llegado a disparar Bueno, al menos Fíjate, cuando estaba con la habilidad Creo que se ha podido ver, ¿no? Estaba con la habilidad puesta Mientras me metía en la ventana No se ha distorsionado Increíble el cambio Maravilloso Póngame 3 como él Vamos a entrar Mira, están acá Me gustaría entrar Desde mismamente garaje ¿Vale? Vamos a ir desde el garaje trasero Para ello vamos a cambiar el spawn Y... Bueno, está ahí, está perfecto Vamos a ir desde aquí, ¿vale? Desde aquí Venimos Incluso desde acá Creo que se llega antes Desde aquí Y entra por estas claritas Perfecto Los turnos de ahora Porque estoy malo Gracias, gente Vale, son 4 Atentos que me voy a comer A los 3 de frente ¡Dale, pinche puto! Nunca hay No hay nada Increíble Me va a tirar C4, mi amigo No está, ¿eh? Vale, hay que abrirte más la rotación, tío ¿Esto qué coño es? ¡Ah! Ya ves Me cago Me lo he cargado Me lo he cargado Bueno, venga, va Se pudo, ¿eh? Pero de hecho Bueno No se ha visto increíble la Kika No, no es una maravilla Y Yacal Ahí viene ¡Oh, grande! ¡Nah! Bien, grandioso A mí no habría que buscar una huella Increíble ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bien, gente No me engañaros Llevo Pues igual 40 minutos Una hora perfectamente Intentando grabar con Yacal No sale nada, tú ¡Qué maravilla! No salía nada Pero bueno Lo típico que digo siempre ¿Crees que se va a utilizar Más Yacal? ¿Para qué? Si se lo van a banear Vale, banearlo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Este es el último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes